Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pídeme perdón Camisa tranquilada, cadena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme unas Soy el rey de la noche y hoy salgo con la Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un fuerte tazo ¡Como! Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere te ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere te ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda ¡Buenas lunes!